Un país conectado es un país en crecimiento. En los años 40 había alrededor de un teléfono cada 20 uruguayos. Hoy hay más celulares que habitantes y 9 de cada 10 uruguayos usan internet. Lograr que más uruguayos accedieran a un teléfono fue el primer objetivo conjunto del Banco Mundial y Uruguay, lo que permitió tender 324 kilómetros de cable y conectar al país con el mundo. Esto fue el comienzo de una relación que evolucionaría durante más de 70 años y en la que hemos trabajado juntos para conectar problemas complejos con soluciones innovadoras. Desde nuestro primer logro, el hombre llegó a la luna, cayó el muro de Berlín, internet revolucionó la forma de comunicarnos y el mundo cambió de mil maneras. En todo ese tiempo hemos acompañado a Uruguay en momentos clave de su historia. Desde renovar la ruta que atraviesa el país de norte a sur, modernizar el puerto de Montevideo, hasta aumentar la eficiencia energética, hemos respaldado el crecimiento de Uruguay con seguros, donaciones, asistencia técnica, intercambios de conocimiento y con más de 28 proyectos de financiamiento para el desarrollo, que se sostuvieron en la capacidad creativa de los uruguayos y el compromiso de nuestros equipos. Y en los momentos desafiantes, redoblamos nuestro compromiso y apostamos por la innovación. Frente a la emergencia de la fiebre aftosa de 2001, desarrollamos juntos una nueva herramienta, el sistema de trazabilidad animal, que permitió responder a las crecientes exigencias de los consumidores del mundo, crear empleos y abrir nuevos mercados. Desde 2005, trabajamos junto a Uruguay para asegurar que más de 28.000 productores agrícolas implementaran mejoras tecnológicas en el manejo de los suelos, el agua y la diversidad biológica, adoptando una producción más económica y sustentable. Hemos recorrido juntos el camino hacia la equidad social, participando del diseño de uno de los sistemas de protección social más desarrollados de América Latina. Esta colaboración permitió mejorar las condiciones de vida de la población, fortalecer el capital humano y aumentar la productividad. En 2013, diseñamos juntos el primer seguro contra sequías, creado para proteger al país de su exposición ante los efectos climáticos y los altos precios del petróleo. Esta relación estratégica ha traspasado fronteras. Uruguay es hoy un ejemplo mundial de lucha contra la pobreza, al reducirla del 32.5% al 8.1% en las últimas dos décadas y se convierte en una sociedad cada vez más consolidada, diversa e igualitaria. Con años de crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica, una economía abierta que logró diversificar mercados y productos, instituciones transparentes y un profundo compromiso con un desarrollo inclusivo, son varios los países que pueden nutrirse de las experiencias de Uruguay y del conocimiento que ha acumulado. Gracias a intercambios entre Uruguay y el mundo, Marruecos está mejorando sus carreteras, México está aplicando mejoras para su agricultura y países tan lejanos como Kirguistán están fortaleciendo sus estadísticas nacionales. Desde que Uruguay ingresó al Banco Mundial en 1946, es mucho lo que ha cambiado. El país supo adaptarse a los nuevos desafíos y avanzar en nuevas áreas que no existían 73 años atrás, como el crecimiento verde, el impacto de la tecnología en el mercado laboral, el gobierno electrónico, el turismo accesible o el cambio climático. Los retos son cada vez más complejos y no sabemos qué puede atraer de nuevo el futuro, pero tenemos una certeza, queremos trabajar juntos para poder seguir conectando desafíos complejos con herramientas innovadoras, queremos construir juntos un futuro mejor para todos los uruguayos.